El Ejército Nacional desmanteló un laboratorio de procesamiento y producción de cocaína en el Magdalena Medio Sonzoneño. Según la fuerza pública, este pertenecía al grupo criminal Clan del Golfo. En un comunicado de prensa, el Ejército manifestó La afectación a esta estructura ilegal estaría evaluada en más de 12.000 millones de pesos, una operación contundente en la que se dejaría de producir más de 2 toneladas del narcótico al mes. El laboratorio pertenecía a la estructura Roberto Vargas Gutiérrez y la subestructura Jorge Arboleda Garcés. En zona rural del municipio de Sonzone, Antioquia, tropas del Ejército Nacional junto con la Fuerza Aérea, la Policía y la Fiscalía ubicaron un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína que pertenecería al grupo armado organizado Clan del Golfo. Mediante una maniobra de interdicción, las tropas desembarcaron de manera exitosa en zona rural de Sonzone, fallando más de 2.4 toneladas de clorhidrato de cocaína, 400 kilogramos de insumos sólidos, mil galones de insumos líquidos, entre otros materiales y equipos que serían empleados para el procesamiento del alcaloide. Con la destrucción de este megalaboratorio, afectamos la producción de 12 toneladas de clorhidrato de cocaína mensuales, la cual representaban rentas ilegales de 12.000 millones de pesos para el grupo armado organizado del Clan del Golfo. El material incautado fue puesto a disposición de la autoridad competente. El laboratorio habría sido desmantelado en el corregimiento La Danta y en el lugar donde se desarrolló la operación no se presentaron capturas y el material fue puesto a disposición de la autoridad competente.